Hola familia, aquí estamos de nuevo. Hoy os traigo algo diferente. Os voy a mostrar unas imágenes de una playa, de tantas playas que vienen en mi pueblo natal. Espero que os guste y lo disfrutéis. Hola, buenos días, mi amigo. Quería mostraros... Es algo improvisado. Este de siempre ha sido mi rincón de pensar. Mi rinconcito. Luego, con el transcurso de los años, han salido términos como la meditación, el reiki, todas esas cosas. Pero yo mucho antes ya practicaba mi rincón de pensar. Y hoy, de una forma improvisada, he querido compartir con todos vosotros mi rinconcito. La mar. No sé si se aprecia el sonido de la ola. Está en calma, como a mí me gusta. Me relaja. Ese va y ven. Quedarte mirando fijamente ese movimiento y ese sonido de las olas del mar. Magnífico. Y como podéis ver, unas vistas espectaculares de mi pueblo, de mi pueblo natal. Precioso. Con su castillo. Y bueno, y aquí tenemos una panorámica. Bueno, voy a acercar un poquito más el castillo a ver qué pasa. Cómo se ve. A ver si soy capaz de hacerlo. Sin marear. Sí, genial. Mirad. Bueno, un poquito más lo he acercado. Con su faro. Y se ve allí, por lejos. Marca de pescadores. Mi pueblo es un pueblo de pescadores. Las gaviotas buscando su comida siempre van unidas a la mar. Un sonido incofundible. Volvemos a tierra y encontramos esos molinos. Ese velero magnífico. Buscando refugio en la bahía. Desde aquí que estamos en la playa de Levante se exprecia toda la bahía. Y luego pues al otro lado del castillo es el auditorio. En la persona de la edición no me gusta. Rompe mucho. Aunque han intentado hacerlo de forma, pero rompe mucho. Y bueno, y al otro lado del castillo tenemos la playa de Poniente. Que también es un bonito lugar. Precioso, con jardines maravillosos. Pero siempre me ha gustado más esta playa. Y voy a cortar porque estoy justo a la puerta de un instituto y los niños están haciendo deporte. Así que el ruido va a ser infernal. Espero que os guste el vídeo. Y que, bueno, a los que tenéis el mar lejos lejos y que no podéis tenerlo a los pies como lo tengo yo ahora pues os llegue ese sonido o llegan o llegan esas olas esa agua cristalina ese olor a sal a salitre a redes de pescador bueno aquí quería hacer otro enfoque a mitad de la bahía de esta sola ya suelen un poquito más se aprecia también más la claridad de esas aguas y por supuesto ¡ah! que me mojo y por supuesto lo que os quería mostrar más de cerca es ese velero a ver si puedo acercarlo un poquito más un poquito más está guapo ¡eh! precioso y así el pico de la aguilica no sé cómo se va a ver de cara al sol pero quería mostraros esa parte ese es mi rincon ese es mi rinconcita de pensar ¡ay! pero no se ve muy bien porque estoy de cara al sol pero sí se aprecia el sonido de la sola ¿verdad? que es lo que os quiero compartir realmente que os aporte calma en esta vida que llevamos tan estresada y un poquito de alegría para comenzar el día bueno para comenzar el día o para terminar el día depende de cuando vea ahí el vídeo y por supuesto la olor a salitre ¡ay! ¡ay! la olor a salitre la olor a salitre la olor a salitre